La importancia de estas elecciones en un primer momento es cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene como mandato el ejercicio de elecciones parlamentarias cada cinco años y este año 2020 se cumple el ciclo de esos cinco años, por lo tanto se debe ejecutar la elección parlamentaria para que el próximo año 2021 se pueda estar instalando un nuevo parlamento legitimado por el pueblo venezolano. Y el segundo nivel de importancia pues obedece más a un hecho político que tiene que ver con el poder llevar de nuevo representantes a esa Asamblea Nacional que estén de verdad en defensa o que entiendan las responsabilidades de ese espacio legislativo que debe legislarse para el pueblo venezolano y deben sacarse de ese espacio parlamentario a quienes pretenden o que vienen haciendo un ejercicio de entrega de la patria, la entrega a intereses extranjeros utilizando todo lo que es la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Por lo tanto se debe ir al rescate de ese espacio para entregarlo de nuevo al pueblo venezolano. Desde la Asamblea Nacional hay mucha tela que cortar para profundizar las leyes que tienen que ver con el poder popular. Recordemos que el comandante Chávez fue quien impulsó todo el compendio de leyes del poder popular, pero además se han venido trabajando otras leyes que tributan a la construcción del poder popular en nuestro país. El presidente Maduro ya colocó en la palestra y nos ha dicho a todos los candidatos una serie de leyes que deben discutirse en el marco de la campaña, pero además deben ser los que construyan la agenda parlamentaria en el momento de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Entre esas leyes que él está proponiendo, que le está diciendo al bloque de la patria que debe discutirse, están la ley del Parlamento Comunal y la ley de las ciudades comunales. Consideramos que es fundamental dar ese debate. En lo particular he tenido algunas responsabilidades asociadas a la construcción del poder popular y creo que fielmente que se pueden lograr grandes cosas. Tengo algún trabajo vinculado a cómo las tecnologías, por ejemplo, cómo las tecnologías pueden usarse para el fortalecimiento y la construcción de las redes del poder popular. Entonces la Asamblea Nacional tiene muchas cosas que se pueden construir o que se deben construir. Es nuestro deber poder construir nueva legislación en el marco del poder popular justamente para trabajar y avanzar hacia la legitimidad y la construcción junto con nuestro pueblo de ese nuevo modelo socialista, el nuevo modelo revolucionario que aún está en construcción. Por lo tanto, mucha tela que cortar desde la Asamblea Nacional en el marco de la construcción del poder popular. Sobre los servicios públicos que efectivamente han golpeado con mucha fuerza al Estado de Mérida, pero no solamente a Mérida, sino a todo nuestro país, también la Asamblea Nacional tiene algunas cosas que decir. Se han planteado el debate en la construcción o el desarrollo de la ley que regule todo lo que es el tema de servicios públicos, específicamente además la ley de servicios de agua, específicamente la ley de servicios de gas, donde en un debate con nuestro pueblo podamos revisar todo lo que regula la distribución y efectivamente el beneficio de estos servicios a nuestro pueblo. Consideramos que bueno, parte de lo que hay que trabajar y poder incluso vincular con aquellas leyes del Parlamento Comunal y las leyes de ciudades comunales como desde, por ejemplo, los consejos comunales y las comunas desde nuestro poder popular, se vincula directamente a cómo deben prestarse estos servicios y donde, por supuesto, tendrá que debatirse cuál es el rol de las empresas privadas, cuál es el rol de la industria petrolera, cuál va a ser el rol de las instituciones públicas y cuál es el rol de nuestro pueblo en el préstamo de estos servicios. Esa discusión también está planteada, estamos seguros que vamos a lograr impulsar una serie de leyes que ayuden a mejorar todas las condiciones de nuestros servicios públicos.